Para esta curva, esta es la vía, esta es la vía, esta es la vía, necesitas apagar, necesitas apagar, necesitas apagar, ¿cómo dice que el ingeniero tendría que sacar a los brazos? Mientras más horas tiene, no me da más alimento, o sea, no me da más alimento, o sea, no me da más alimento, ¿esto cómo se llama? ¿Pela? ¿Hay más? Le llaman penca, le llaman brazos. Penca y... ¿Cuánto debe producir más o menos la producción? ¿Cuántas? Yo he contado una casa bien, como 20, 30, 30 años, en cada planta, al tercer año, está así como usted dice, tercer año. Pero hoy, el ingeniero, por ejemplo, ferna del carpe, Magollón, el abuelo tenía así, así a dos metros, mira mi hijo, yo estoy poniendo al metro, pero además no se van a apuntar, si cuando plato a dos metros, cada planta me da diez kilos, diez kilos, pero dentro de diez kilos, y este, algunos no tienen mucho aroma agradable, ni se van a apuntar, si cuando plato al metro, ya no me da diez kilos, sino solamente cinco, pero cinco, con aroma y con un sabor que, y buen tamaño, amigo, más calidad. Por eso digo, ¿no? Si yo tengo que ser harto, voy a tener ochenta o cien frutas, pero el tamaño a veces la gente también busca, no sé cómo sería. No, no lo voy a desarrollar, es cuestión de partizan, no más, eso sí, el tamaño es bastante partizan. Entonces, ¿el distanciamiento cuánto sería acá? Ah, un metro ahí, viste yo.